Es una pena, pero la mayor parte de las personas que yo he conocido creen que los muertos nos cuidan, que los muertos nos visitan, que de cierta manera hay un tipo de comunicación o que ellos sí quieren comunicar con nosotros. Te tengo malas noticias. Está establecido que el hombre muera una sola vez. Y luego el juicio. Dice la Biblia que los que mueren en Cristo Jesús duermen. Si tú estás sintiendo un tipo de presencias, si tú crees realmente de que te están buscando o que quieres contactar, déjame decirte que lo único que te vas a ganar es que llames a un espíritu, un demonio. Ten cuidado con lo que haces. Ahora, ¿cómo salimos de esto? Yo lo que te aconsejo es que ni vayas ni a brujos, ni que te leen las cartas, ni que consultes con personas que creen que ven el futuro, que hablan con muertos, porque lo único que vas a hacer es que te van a confundir y de ahí créeme que cuesta salir. Así que, ten paz. Los muertos están muertos. Ya no hay nada que hacer. Te mando un fuerte abrazo. Pásate a mi canal de YouTube, Feel Fun and Music.